El presidente con su visión y de la mano de todo el mundo que tiene que ver con todas las zonas de salud lo divide en dos vertientes la primera infraestructura sin resolver problemas como este que estamos parados sin darle mantenimiento de la clínica de oftalmología de hemodinámica lo que se está haciendo en ese aspecto pero la otra es que importante es el tema de poder generar la pacificación muchas gracias siéntanse muy orgullosos todos que tienen que ver con el tema de la atención de la salud si todos los que construyen todos los que planean todos los que administran todos los que realizan y por supuesto un reconocimiento especial a el presidente andrés manuel lópez obrador a zoe que está a cargo de esta gran enmienda y que nos permite en verdad velar por la salud de los poblanos y las pobladas de los ocho avientes somos de gobierno de pueblo gobierno presente